Me puse de voluntario para poder enseñarles un poquito acerca de lo que esta digita Si tengo entendido, están con Braulio todos ustedes A ver si me pueden decir bien Si, con Braulio Si, si Perfecto Bien, con Braulio, ya, en el segundo examen Viene más que todo lo que es referente a las distribuciones, este, ¿cómo se llama? A todas las formas, ya, de estadística continua Que hace la distribución, este, exponencial, binomial, este... Tenemos la adecuazón Y sobre todo, la más importante, es la distribución normal El examen El examen El examen El examen práctico y final No sé, casi Ah, o sea, son Lo va a hacer valer el doble Este examen Son dos exámenes diferentes Este, no, el práctico damos mañana Y el final Y el final Damos el jueves, si no me equivoco El domingo, perdón Al miércoles Este, le conviene que sea antes de la elección Este, le conviene que sea antes de la elección Por, 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 si pierde su, 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 este, su partido Que no se enoje Que no se enoje Que no se enoje Que no se enoje Bien, y ya les comento que temas iban a entrar en ese examen El práctico, por lo general, es como una copia del final, digamos El final entra todo, digamos, prácticamente Bien Ah, está un poquito grave para hacerse todo Podríamos hacer sus modelos de examen, digamos La verdad es que ahorita no cuento con los modelos de examen No sé si alguien tiene, este, el... A ver, lo paso al chat Yo tengo alguno Ahí estoy, ya di a decir No me han agregado Ahí está un link Y ahí, ahí, este, tenés que entrar y abrir esta situación Y dice estadística 2 con Braulio y todo eso Ya veo que lo que más hace es, este, utilizar la, este, la distribución normal Bueno, básicamente Cuando nosotros hablamos de estos problemas Lo primero que hay que saber, realmente Es que, cuál distribución se va a utilizar Voy a empezar a compartir un poco Lo que tenemos que tener en cuenta, ya les había comentado Es saber cuál es la distribución que vamos a utilizar Y de hecho, para eso tenemos Tenemos varios indicadores, ya Por ejemplo, eso es la primera parte Porque podríamos estar avanzando los problemas y problemas Ya Pero realmente, si les soy sincero, es bastante sencillo Ya Lo único que tienen que hacer es Primero, reconocer de qué tipo de problemas se está hablando ¿Qué distribución se va a utilizar? A veces la dice, a veces no Entonces, hay que saber qué hacer con eso, ¿no? Posteriormente Saber su resolución Que la mayoría de las veces es simplemente Que hay una incógnita metida en algún punto Y simplemente tenemos que averiguarla, ¿verdad? Y finalmente Que la resolución es la parte más sencilla, ¿verdad? A ver, para eso Nosotros tenemos varios tipos de distribución, ¿no? Tenemos la, este... Distribución binomial ¿Ya? La binomial ¿Cuál es la característica principal? Que tiene solamente dos elementos El número, ¿ya? El número de ensayos Y la probabilidad de éxito ¿No? N y P Esta N es el número de ensayos, ¿no? El número de, este... De pruebas que se está haciendo, ¿ya? Y aquí la probabilidad de que suceda dicho elemento Dicho... Dicha... Dicho suceso, ¿no? Lo interesante es que también, pero bueno Tenemos un siguiente elemento escondido que es la... Que básicamente es igual a 1- ¿Verdad? ¿En qué momento nosotros utilizamos esto? ¿Verdad? Nos hacen, este... 5 pruebas, todo eso ¿Ya? Y hay una... Hay... Y... Y la probabilidad de que suceda algo, ¿ya? Por ejemplo, tiene una moneda Tiene una moneda 5 veces Y la probabilidad de que salga acá es de 0.5% ¿Verdad? 0.5 Entonces... Característica de la binomial Tiene solamente dos... Dos posibilidades Que salga A o que salga B ¿Verdad? 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 Esa es la característica primero de la binomial Problemas tales como... Tengo un ejemplo aquí Un examen consta de 10 preguntas Dice... Cada una con 4 respuestas ¿Cuál es? De las cuales solamente una es correcta Si un alumno contesta al azar ¿Cuál es la probabilidad de que conteste bien 4 preguntas? ¿Verdad? Entonces... ¿Cuántas pruebas hay? ¿Cuánto sería mi número ahí? Sería 10, ¿no? Porque son 10 pruebas que se va a hacer Un alumno tiene 10 pruebas Perdón, 10 preguntas ¿Ya? Este... De los cuales... Hay 4... Hay 4 probabilidades Y solamente una es correcta Por lo tanto... La probabilidad de que... De que... Conteste bien Es de 0.25 ¿Verdad? Y... Esa sería... Básicamente... N sería este... Y P sería este de aquí Finalmente nosotros tenemos la formulita Que ya seguramente la saben Que la probabilidad... Dice... La probabilidad de que suceda X Es igual... A la probabilidad de que... X sea igual a X Quiere decir... Que se cumpla solamente... Esta... Este... Esta posibilidad... ¿Verdad? La formulita sería... P elevado a la X Multiplicado por Q elevado a la N menos X ¿Ya? Una vez tenemos esto... Ya nos vendría a salir básicamente... La probabilidad... ¿Qué es lo difícil en este caso? Determinar que es binomial... Y posteriormente saber cuáles son los elementos... Que van a entrar... Una vez que hace todo esto... Es simplemente... El cálculo... Ya tengo... Sé que P es... 0.25... Sé que N es igual a 10... Y sé que Q es... 1 menos... 0.25 es... 0.75... ¿Qué tengo que hacer? Ponerlo en la fórmula... Y ahí me debería estar sacando el resultado... Bueno... Seguimos con la distribución de Poisson... ¿Ya? ¿Cuál es la característica... De la... De la distribución de Poisson? Que a nosotros nos van a dar un parámetro... ¿Ya? Este parámetro que se llama la MEA... ¿Ya? Entonces es muy importante... Es la diferencia entre el anterior y este... El anterior solamente me da probabilidades... La probabilidad de que pase uno... Que pase otro... Y aquí me están dando ya... Básicamente... Una media... ¿Ya? Donde la fórmula vendría a ser... E elevado a la... Acá esta formulita... Este símbolo... Símbolo de la media... Multiplicado por... La media elevado a la X... Dividido... X... Factorial... ¿Ya? ¿Ya? Solamente tienen que saber cuál es la fórmula... Que es esta de aquí... Y saber la media... ¿Ya? Vamos a ver por ejemplo... Un... Un... Un tipo de ejercicio... Dice... ¿No? Una universidad... Procesa... Cien mil... Cien mil calificaciones... Cien mil calificaciones... Cien mil calificaciones... ¿Ya? Se ha descubierto que el 0.1%... Están equivocados... ¿Ya? Se supone que esta materia... Que... Esta materia... Que una materia... La estudian... Se supone que... Una materia... Estudia cinco materias... En este universo... Entonces... Aquí nos están dando la X... ¿No? Que son cinco materias en total... Bien... ¿Y cómo yo saco... Este numerito de aquí? Porque no me lo están dando... Solamente me están dando... La cantidad total... Y la probabilidad... Esta es la N... La cantidad... El universo... No es de las calificaciones... Es cien mil... Y la probabilidad... Es... Es 0.1%... ¿Ya? Pero gracias a... Bueno... Sabemos que entonces... Que... La probabilidad... Total... De la media... Se saca simplemente... Multiplicando... N... Por P... ¿Ya? Esto quiere decir... Que la cantidad... La media... De elementos... Quiere decir que... ¿Cuánta cantidad... Aproximada... De... De calificaciones... Están mal... Yo no multiplico... Cien mil... Por 0.1%... Lo cual me va a dar... Cien... Yo sé que existen... Cinco materias... Entonces dice... ¿Cuál la probabilidad... De que todas las calificaciones... Estén correctas? Ya tengo... X... Y tengo... Lambda... Y obviamente... La constante de Euler... No es... No hay más... Es un número... Un número constante... Dos puntos... Ya las calculadoras... Automáticamente están... Simplemente... Como vean... Lo único que tengo que hacer... Es determinar... ¿Ah, es de Poisson? ¿Por qué? Porque a mí me está dando... Una media... Me está preguntando... ¿No? ¿Cuál es la probabilidad... De que todas las calificaciones... Sean correctas? ¿Ya? Solamente estamos... Pasando... Los tipos de... Distribuciones... A grandes rangos... Después vamos a ver... Cuál es la... Resolución... Tenemos una... Distribución uniforme... ¿No? Estas son para continuos... Distribución uniforme... Se tiene cuando... Eh... Más que todo... Obviamente son para... Eh... Tenemos una variable continua... Una variable continua... Es aquella que no se puede decir... Un punto... ¿No? Tenemos una... Una línea... No podemos decir... Aquí... Exactamente... Vale 1... Siempre hay números... Entre medio... ¿Ya? Entonces no podemos hacer... Un estudio... Como una... Como una variable... Este... Como una variable numérica... ¿No? Uno... Dos... Tres... Para esto... Se suelen hacer... Un estudio... Para ello... Nos van a dar... Dos parámetros... ¿Ya? Porque nosotros... Podemos estudiar... Una línea completa... Si no... Nos va a dar... Un límite superior... Y un límite inferior... En este caso... Nos van a dar... A y B... Y básicamente... F de X... Es igual... Ser igual... A 1... Menos... B... 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 Menos... A... Esto... Obviamente... En el caso... Que X... Tiene que estar... En medio de... A y B... No puede ser mayor... O menor que... A y B... ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente... Nos está buscando... Cuánto vale la probabilidad... En cualquier punto... De esta determinada curva... Yo puedo tener una curva infinita... Porque de eso se tratan la... Este... Los números continuos... Y yo digo... De este punto a este punto... ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad... De que esto pase? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad... De que pase X? Por ejemplo... Yo puedo tener en el máximo... Este... En el mínimo... Perdón... Que es A... Por si acaso... A es menor que B... Este es mi A... Y este es mi A... Yo tengo... Una línea... Una ecuación... Una fórmula... Que... Que va al infinito... Entonces... A mí me preguntan... ¿Cuál es la probabilidad... De que esto pase? ¿Ya? ¿Qué tipo de problemas... Vienen así? Dice... En un cine... Se exhibe... Una vista de... Este... Perdón... Se exhibe una película... A ver... De... 150 minutos... En forma continuada... Durante todo el día... ¿Cuál es la probabilidad... De que el espectador... Que elija el azar... No pierda más de 15 minutos... De la película... Entonces... ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una película... Dura 150 minutos... ¿Ya? Este vendría a ser... Mi Beper... Es el límite... Superior... ¿Ya? O sea... No va... Una persona puede llegar... Básicamente... En el minuto 0... 2... 3... 4... Hasta máximo... El 150... Y como mínimo... Obviamente... El 0... Bien... Entonces dice... ¿Cuál es la probabilidad... De que X... Sea... Menor o igual a 15... Entonces tenemos... La... La función almacenada... De 15... Sería igual a 15... Menos 0... Dividido... 105... ¿No? Aquí tenemos B... Que B sería... Obviamente... Este... Aquí tendríamos... B menos A... Pero como A vale 0... Sale 150... Bueno... Básicamente... Lo que distingue... A esta distribución... Uniforme... Vendría a ser... Que nos van a dar... Parámetros... Nos va a decir... Lo máximo... Y lo mínimo... ¿Ya? Número máximo... El número mínimo... Exponencial... Una distribución exponencial... Es aquella... Que a lo largo del tiempo... Va aumentando... ¿Ya? Como dice su nombre... F de X... Es igual... A... Lambda... Multiplicado por... E elevado a la menos... Lambda... Por... X... ¿Ya? Oigan... Esto es solamente... Si Lambda es... Mayor que... 100... ¿Qué es Lambda en este caso? Sería el factor de crecimiento... Y X... Vendría a ser... El tiempo... ¿Ya? Por ejemplo... Tenemos... Aquí... Un pequeño problema... Que nos dice... Siempre... Este... Este... Esto es uno de los más interesantes... De las distribuciones... Más interesantes... Porque aquí... Te vas a dar cuenta... En el sentido... Que... Las cosas... Tienden... A... A tener... Este tipo de... Así... ¿Ya? Por ejemplo... Dice... ¿No? El tiempo de vida... De un foco eléctrico... Tiene una... Bueno... Aquí nos está diciendo... Tiene una distribución exponencial... Y tiene una vida media... De 600 horas... ¿Ya? Ya... La media... ¿Ya? X... Representaría... El tiempo... Que estamos intentando... Determinarnos... ¿Ya? Por ejemplo... Este... Queremos nosotros... Ver... ¿Cuál es la probabilidad... De que se queme antes... De las 400 horas... Entonces decimos... La probabilidad... De que X sea menor a... 400... ¿Ya? Ya... Tenemos esta formulita... Para poder nosotros... Determinar... En un ratito... Voy a explicar... Exactamente... Qué se hace en este caso... ¿Ya? Porque tiene su... Su ciencia... La parte probabilística... Lo primero que quiero... Que aquí se entienda... Es... En qué casos... Se utilizan cada cosa... ¿Ya? Por ejemplo... La exponencial... Nos damos cuenta... De que un poco... Al inicio de su vida... Es difícil que se queme... ¿No? Es difícil... Conforme va avanzando el tiempo... Un día más que pasa... Hay más probabilidades... Que el día anterior... Es como decir... Así... Están siendo crudos... Fue la probabilidad... De que una persona... Falle... ¿No? Mientras más jóvenes... Tienen un año... Dos años... Quince años... Es difícil que mueran... Pero cuando llega... A los 80... 90... 100... Ya... La probabilidad... Aumenta... Dramáticamente... ¿No? Cada día de su vida... Es básicamente... Una suerte... Ya... Así vendría a ser... Esa distribución... Y bueno... Al final... Viene la distribución... Normal... Que es la más conocida... Por todos... Una distribución... Normal... Es aquella que... En el que se supone... Porque no existe... Una... Una distribución... Normal exacta... Que la media... Está justamente... Como dice... En el medio... ¿No? Y la probabilidad... De que algo... Pase... Y la probabilidad... De que algo... Pase después... Es básicamente... La misma... ¿Ya? Esta vamos a ver... Más a detalle... Un ratito... Bueno... Algo que se tiene que entender... Muy bien... Es el concepto de probabilidad... ¿Ya? Existen... Dos... Dos... Dos tipos de probabilidad... ¿No? Existe... Bueno... La probabilidad... De que suceda... Un... Un elemento X... ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad... De que pase... Exactamente... X... ¿Ya? Yo tengo... Un dado... De seis caras... Y la probabilidad... De que salga... Cuatro... Eso es igual... A... F de X... ¿Ya? F es la función... Y X... Vendría a ser... La... El número... Que nosotros estamos intentando allá... F es una función... Esto ya lo se acordará... En cálculo... Por ejemplo... Si yo tengo... X cuadrado... Más 3... Si yo pongo... F de 3... Esto es igual... A 3 al cuadrado... Más 3... De hecho... Esa X... La vimos en varias partes... ¿No? Por ejemplo... La vimos aquí... La vimos... Bueno... Aquí la tenemos acá... Aquí también la vimos aquí... Si se dan cuenta... Esa X... Se encuentra... En todos lados... Básicamente... Entonces... Esa X... Nos determina... El número... Que nosotros estamos buscando... De manera exacta... ¿Ya? Pero también puede pasar... De que nosotros estemos buscando... La probabilidad... De que X sea menor... Que X... Por así decirlo... En mayúscula... Así lo... Así creo que lo dice... Lo hace Brawler... ¿No? Donde X... Vendría a ser... El número... Máximo... Que yo le estoy dando... Por ejemplo... Yo quiero que... X es una variable... X es una variable... Yo quiero decir que... Un número significa... ¿Cuál número? Cualquiera... ¿Ya? Y esta X me determina... Un número que yo le estoy dando... A ver... Para ser más claro... Si yo le pongo... Y digo... Tengo el mismo ejemplo... Del dado... Yo tengo un dado... Y quiero saber... La probabilidad... Este... Si nos saca... Nos volvemos al mismo... Al mismo link... La probabilidad de que... X sea menor que 4... ¿Se dan cuenta? Esta X... Se queda ahí... Es un incógnito... ¿Ya? Y aquí el 4... Es un elemento... Que yo le estoy dando... ¿Ya? Hay muchas formas... De calcular... Este tipo de probabilidades... Porque no siempre... Te lo van a dar bien claro... Como se lo ve ahí... Muchas veces... Te van a agarrar... Y te van a decir... ¿Cuál es? Por ejemplo... La probabilidad... De que X... Sea mayor... Que 3... ¿No? En estos casos... Yo no le... Yo no existe... No existe ese tipo de probabilidades... Siempre tiene que tener... Esta dirección... ¿No? Que tiene que estar mirando... Para la derecha... Para ello... Nosotros le cambiamos de forma... ¿No? Entonces... Esto es igual a 1... Menos... La probabilidad... De que X... Sea mayor... Que 3... Eh... Si nosotros decimos... ¿Cuál es la probabilidad? ¿Ya? Que X... Sea mayor... O igual... A 3... Esto vendría a ser... Igual a la función... A la acumulada... De 3... Si yo quiero... Por ejemplo... La probabilidad... De que X... Este entre dos números... 3... 4... Por ejemplo... Esto vendría a ser... La probabilidad... De que X... Sea menor que 3... Menos... La probabilidad... De que... X sea menor que 4... Menor o igual que 4... Entonces... Estos de aquí... Estas transformaciones... Son... Muy útiles... Porque a nosotros... No siempre nos van a dar... Modelos sencillos... Nos van a dar... Modelos más complicados... La típica... De los docentes... Entonces... Es bien importante saber... Creo que esto... Esto vendría a cumplir... La mayoría... Ah... También tenemos... La probabilidad... De que... X sea... Menor que... Menos... Menos 3... Digamos... ¿Ok? Esto vendría a ser... Igual a 1... Menos... La probabilidad... De que... X sea... Menor o igual a... 3... Por un negativo... ¿Ok? Esto es muy importante... Como les digo... A veces no vamos a sacar... La probabilidad... Esta... No nos van a pedir... Esta probabilidad... Si no... Si no nos van a... Nos van a pedir... Lo contrario... ¿Ok? Bueno... Ahora vamos a chequear entonces... Un ejercicio... Cuando aproximamos... La distribución... Bueno... Esta es... La distribución... Un ascensor limita... El peso... De sus 4 ocupantes... A 300 kilogramos... Si el peso... De un individuo... Tiene una distribución... Normal... Bueno... Esta es... La distribución normal... Calcular la probabilidad... De que el peso... De 4 individuos... Sopere los 300 kilogramos... Los 300 kilogramos... Bueno... La distribución normal... Aquí... Creo que les dice... ¿No? La distribución de Poisson... Supóngase... De que X... Tiene una distribución de Poisson... Este... Chicos... Un ratito... Nos va a botar... Prefiero que... Acabarlo yo esto... Para que no me dejen la mitad... Ahorita el mismo link... Ya... Al menos... Las primeras... La... La binomial... Y la de Poisson... Son bastante sencillas... Lo único que tenemos que hacer es... Conocer Lambda... Que es la media... Ya que te la suelen dar... Y posteriormente... Hacer el cálculo... Entonces... Nosotros... Nos vamos a esto... Para nosotros... Por ejemplo... Calcular... Con Poisson... Tenemos dos formulitas... Que nos dicen... F de X... Es igual... A E elevado... A Lambda... Ya... Por T... Donde T es la unidad de medida... Que es más que todo un intervalo de tiempo... Y todo eso... Multiplicado por... Lambda... Multiplicado por T... Elevado a la X... O sea... Para parecer difícil... Pero solamente es... A ver... Dividido a la X... Dividido a X... Factorial... Si nosotros queremos saber... F de X... Ya... Tenemos... La función... Esto es... Sumatoria... Ya... Donde X es igual a 0... Hasta... Hasta X... Hasta el número que me están dando... Ya... Donde X... Dividido... X... Factorial... Eric... ¿Qué significa todo esto? Facilitame... Si a mí me piden... Un número exacto... Me dicen... La probabilidad... De que sea... X... Igual a 2... Me da esto... Yo tengo que utilizar... Estas formulitas... Donde... Donde haya X... Le pongo el 2... Nada más... Si a mí me ponen... Un problema así... La probabilidad... De que X sea... Menor que 2... No te decía... Antes decía... Igual... Utilizamos... Esta fórmula... La F mayúscula... Significa... Función... Eh... 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 Función acumulada... ¿Ya? Y esta de aquí... Es una función normal... Función de X... Y aquí es... Función acumulada... La diferencia es que... X... Solamente detalla... Un número en específico... Mientras que... F de X... Detalla... Todos los números... Anteriores a X... Ya que es lo que hemos estado viendo acá... Solamente que no se... No, yo lo puse con... Bien... A ver... A ver... Vamos a chequear este ejercicio... Dice... Supóngase de que X... Tiene una distribución de Poisson... Entonces ya nos está diciendo... Vamos a utilizar... Esa fórmula de ahí... Nos dice... Dice... Si P... Es igual a X... O sea... P de 2... Va a dar igual a 2 tercios... 2 tercios... Ha multiplicado por... P de 1... Y nos dice... Encontrar... P de 3... Como no nos están dando un lapso de tiempo en este caso... Como sucede en la mayoría de las veces... Esto se toma como... ¿Ya? Se toma como... Perfecto... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? A mí me dice que X es igual a 2... Entonces... ¿Qué tengo que hacer? Aquí mira... Dice... P de 2... Ahí ya... ¿Cómo yo saco P de 2? Ah... Función acumulada... No es... Perdón... Función normal... Que es esta de aquí... Entonces esto sería igual a que... F de 2... Es igual a 2 tercios... F de 1... Pero... ¿Qué es F de 2? Es... F de 2 es... E... Elevado a la... Menos lambda... Multiplicado por lambda... Elevado a la 2... Porque estamos hablando... En vez de X... Le estamos poniendo 2... Dividido... 2... 2 factores... Esto es igual... A 2 tercios... E de menos lambda... Multiplicado por lambda... Elevado a la 1... Dividido 1... ¿Cuál es el chiste de este ejercicio? Que si se dan cuenta... A mí no me están dando lambda... No me están dando la media... Yo la tengo que sacar... La tengo que... Básicamente... Este... La tendría aquí que despejar... A ver... Vamos a intentar hacerla... Este se va allá... Este se va acá... Entonces sería... 3 por E elevado a la menos lambda... Multiplicado por lambda al cuadrado... Es igual... A... Este se va para acá... 4... E elevado a la... A la menos lambda... Multiplicado por... Lambda elevado a la... ¿Cómo? Bien... Aquí... ¿Qué es lo que tenemos entonces? Esta... E elevado a la... Menos lambda... Y esta elevada a la... A la menos lambda... Son iguales... Entonces yo procedo a la eliminación... ¿Ya? Este lambda pasa aquí... Entonces sería... Lambda al cuadrado... Divido a lambda... Es igual... A 4... Este multiplicado por 3... Este es con esta observa... Y ahí tendríamos lambda... Lambda es igual a 12... Bueno... Esa no es mi... No es mi pregunta... Mi pregunta es... P... Igual... A 3... Entonces ya procedo a decir... P... De 3... Esto es igual... A F de 3... ¿No? Y esto es igual... A E elevado a la... Menos 12... Multiplicado por 12... Elevado a la 3... A la 3... En este caso... Porque es mi X... Dividido... 2 por 3... Y ahí me debería salir... El ejercicio... Es solamente conceptos... Esto de aquí... Es igual a F de X... Esta es mi función... P elevado... Igual a 2... Es F de 2... Es F de 2... Y que me supone... F de 2... Esto de aquí... Porque estamos hablando... De una distribución de Poisson... Y simplemente... Me están dando una... Un... Una ecuación... Me están diciendo... Esto es igual a esto... ¿Por qué? Para poder sacar lambda... Porque a mí no me lo están dando... Solamente me están dando X... Yo para poder realizar... Un ejercicio... De una distribución de Poisson... Yo tengo que saber lambda... Y tengo que saber X... La X te la están dando aquí... Lambda no te la dan... Pero si te dan una igualdad... O sea... Puedes sacarla... De este lado... Esta de aquí... Es básicamente la misma... La misma... La misma... Y nos dice... A ver esta de aquí... Vamos a ver... Esto es una pregunta... Creo que cuando lo puse a la calculadora... No me dio el mismo resultado... Que dice que estaba correcto... No sé si alguien... Puede confirmar si estaba correcto... ¿Cuánto te está dando? Este... 1.76... Por 10 a la menos 3... ¿No? 76... 76... Creo que es por el valor de lambda... Es... 4 tercios... Es 4 tercios... Ah... Sí, sí, sí... 4 tercios... Perdón... Mirá... Ahí me equivoqué... Este 3 está... Multiplicando pasa... Ahí está... ¿Qué será? El... Aquí... Me van a disculpar... ¿Cuánto sería lambda? 4 dividido 3... 4 dividido 3... Lambda sería 1.33... 1.33... 1.33... 1.33... 1.33... 1.33... Ahí debe estar... 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 bueno aquí ya te están ya, este caso estos casos son son un poco raros ya porque en realidad no te están dando una distribución ya, a veces el ingeniero Braulio lo que hace es suponer una cierta distribución si no estoy mal a ver se sabe que la función de la densidad la conjunta F es B elevado a la 8 8 o S, no lo estoy viendo no lo estoy viendo no sé si es S o 8 creo que es S entre creo y y de que es a ver dice sea X el tiempo y minuto ya de un automóvil de una fila de gasolinera y Y el tiempo que tarda en ser atendido se sabe que la función de densidad conjunta se sabe que la función de densidad conjunta F de las D por AS por X y Y están dadas por no no está Si es ese y ... variable aleatoria Exacto ah, variable aleatoria Ay 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 jeje jixe bien Cuando a nosotros nos dan Algo así Es una función doble Una función de x y y ¿Qué significa esto de aquí? ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Bien Por ejemplo cuando nosotros Este Significa que nos van a dar Dos opciones Nos van a dar en este caso K al cuadrado x al cuadrado y ¿Ya? Solamente para los siguientes casos 0 que x está Entre 0 y 3 Y 1 Y está entre Entre 1 y 4 ¿Ya? Si esto pasa O sea si Las variables a las cuales Yo me estoy aferrando Está entre esto de aquí Yo voy a utilizar esta fórmula Quiere decir Quiere decir que por ejemplo Si me dan x igual a 4 El resultado es 0 X es igual a 4 Me daría 0 Si x es igual a menos 2 Me daría 0 La única forma En el que se vaya a dar Esta condición Es que mis variables Que me vayan a dar Estén entre esta Entre estos X es el tiempo ¿No? Que pasa en la gaza Y es el tiempo En ser obtendido ¿Cuál es? Nos dice ¿Cuál es la probabilidad De que y sea menor que 3? ¿A empezar está dentro del rango? Sí Perfecto ¿Ya? Entonces Se atiende A esta fórmula En la cuchara 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 No sé No sé dónde No sé dónde Lo están metiendo Ahora Me da la cuchara No sé dónde Lo están metiendo La cuchara No sé dónde Primero sería El valor de K De la constante Primero sería Y ya luego Sería Ahí el valor De la función ¿No? ¿No sé qué partidas Con doble integración Porque es XY Con parámetros Yo soy sincero Este de aquí Este de aquí No lo había visto Al parecer Hay uno que dice Primero, segundo y final Más abajito Están los del final Por si Es eso Ah, no sé Hay que ser Marcos No sé Yo soy Más abajo De ese Con Yo es el final Supóngase que X está distribuido Por distribución uniforme Y nos pide hallar La función de densidad Me está dando el trabajo al revés Supóngase que X Que X está distribuida De manera uniforme En un intervalo 0,1 Sin contarlo Y le decía de que A es 0 y B es 1 Encontrar la función de densidad De la variable Z igual a Encontrar la función de densidad Encontrar la función de densidad Está distribuida en uniforme Z es igual a todo A ver si yo tengo Me están pidiendo la función de densidad Por lo tanto me piden F de Z Y sabemos Y sabemos por fórmula Que la función de densidad Ya si necesitamos Sería igual a 1 Dividido B- Bien Sería Encontrar la función de densidad Y Así De la función de densidad Z es igual a 1 sobre X Nosotros tenemos que la función de densidad De una distribuida uniforme Es igual a 1 Dividido B menos A ¿Verdad? Pero sabemos que Z Es igual a 1 Dividido X más 1 Aquí yo creo que simplemente Tendríamos que hallar La igualdad entre estas dos Entre estas dos posibilidades Tendríamos que transformar esto Aquí tenemos esta función Que nos están diciendo Y nos tiene que Es como que esto lo tendríamos que estar pasando De X a Z Y vamos a chequear Y aquí tenemos una X Y aquí tenemos que ver Y aquí tenemos que ver Y aquí tenemos que ver Z es igual a 1 Divido X sobre Más 1 Cuando nosotros estamos aplicando Esto La acumulada vendría a ser Entonces no sería Esto sería X Menos A Tendríamos esta función Si en el caso fuera X Pero en este caso estamos buscando Z Eso sería lo que está aquí Vamos a ver En vez de Sería Z menos A Divido B menos A Pero sabemos que A Es 0 Aquí sería Pero Z no vale Z vale todo Z es igual a Z que es igual a 1 Sobre X más 1 Dividido Básicamente la función Z Bueno Y aquí es más Gracias. 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 ¿Dónde está el jueves? Vamos a intentar... otra vez. Listo. Y aquí se está en un intervalo. ¿Qué es? ¿Qué es? Menor que 1. Menor que 0. Entonces entre estos dos números está mi x. Pero sé que como está en una distribución, quiere decir que aquí esto va a ser entre 0 y 1. Necesitamos que hallar el valor de x primeramente para nosotros poder hallar esta x y a partir de ahí sacar la función de densidad. No sabía bien como... No sabía bien como... ... 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 normal. Básicamente, me tiene que dar tres elementos. Me tiene que dar X, que es el número que estoy buscando. Me tiene que dar sí o sí la media y me tiene que dar una distribución, perdón, una varianza en este caso. Es este número. Sí o sí me tiene que dar estos tres elementos. Por ejemplo, si nosotros venimos acá, nos está dando X, dando una probabilidad todavía de que el peso sea de los cuatro individuos, no supere los 300 kilogramos. Entonces, no me está dando los datos como tal, pero yo los puedo sacar, ¿verdad? Por ejemplo, cómo yo puedo sacar la media de las personas, fácil, sumándolo y dividiendo entre cuatro. Esa vez. Cuando a mí me dan este numerito, bueno, aquí me lo están dando básicamente, ¿no? Cuando me dan N paréntesis y dos números, ¿ya? Ahí ya me están dando la varianza también de una manera indirecta, ¿ya? Cuando, a ver, a ver, a ver, a ver. Si a mí me dan en el problema N paréntesis, en dos, digamos, en este caso es 71, ¿verdad? 71, 7, automáticamente me están diciendo de que este es mi media y esta es mi varianza. ¿Ya? Si me dan N, 1, 71, 7, este es mi X, este es, en todo caso, mi media y este es mi varianza. Entonces, bajo esas circunstancias no pareciera que tu ejercicio sea el, 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 esta distribución normal, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad para que la probabilidad? No, no la estoy entendiendo bien. Esta es la probabilidad que estamos buscando y el peso medio es de 62 kilogramos, ¿verdad? Ya, eso es otro tipo de distribución. Esto en realidad no es, no es una distribución normal ni nada de eso. Esto vendría a ser en un tema más adelante, más adelante que es, este, si mal no recuerdo, este, distribución de medios de medidas, de muestreo o algo así, ¿ya? Esta está más adelante, si mal no recuerdo, no lo, no lo había preparado de esa parte. La distribución de, de, de proporción o algo así. Ya, ahorita solamente tengo en mente la parte de la distribución, porque es bastante extenso todo este tema. Vamos a ver unos ejercicios de los que hay acá, normal. Bueno, aquí ya lo tienen. Dice, una población normal con tanto esto, 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 hallar p, hallar la probabilidad de que la suma de todos esos números sea mayor o igual a 48. Esto vendría a ser, básicamente, un poco parecido a esto de aquí, ¿no? Nos dice, ya nos está diciendo la normal, la media es igual a 10. La distribución, esto no es, esto vendría a ser la, eh, en la raíz cuadra de la varianza, la distribución, es igual a 2. Y tenemos una muestra con, x1, x2, x3 y x4. ¿Cuál es la probabilidad de que todas mis x, la suma de mis 4x sea menor o igual a 48? Cuando nosotros tenemos una, este, distribución normal, ¿ya? Lo primero que tenemos que encontrar, bueno, eh, hay dos formas, ¿no? Por ejemplo, este, podemos hallar la, la función de probabilidad, eh, esto es, igual a 1, dividido, distribución, multiplicado por 2pi, multiplicado por e, elevado a la o menos 1 medio, x menos la media, dividido, esto al cuadro. En este, sí. Pero nosotros nos están pidiendo la probabilidad de que suceda, eh, una suma de varios elementos. Entonces, podemos determinar, entonces, tenemos que, f de x, en que x mayorcula sea menor, pero mayor, o igual a mi f menor, porque es lo que estábamos hablando hace rato. Entonces, sería más que todo, una distribución, este, perdón, una, este, una función acumulada. A ver, ahorita nos va a votar otra vez. Lo voy a sacar, y volvemos a ver. Mucha fórmula, en cuanto a la distribución normal, ya, este, tenemos esta, bueno, al final hay un montón, pero, ahora estoy viendo, una de las fórmulas más importantes que uno, que nosotros tenemos, que es esta, z es igual a la media, menos x, dividido, distribución. Esto es lo que siempre nosotros tenemos que intentar llegar, ya. Y esto, vamos a verlo de esta manera. Eh, bueno, esta parte se, se iguala un poco a lo que se había visto. Tenemos una población, en el cual, este, la media es de 10, ya, y la distribución, bueno, es de 2. Tenemos cuatro números, y queremos que la suma de los cuatro números sea 48, sea mayor o igual a 48. Nosotros también podemos asumir, ¿no? Que, si nosotros le sacamos la media, que es lo más fácil, porque a nosotros nos estamos, me está pidiendo aquí, perdón, aquí, si, si, si me dejo, aquí vendría a ser la media. Tenemos que buscar la media, ¿ya? ¿Cómo yo voy a sacar la media? Dividiéndolo cada uno de los elementos entre la cantidad de elementos, ¿ok? Sería 4. Y esto me debería dar la media, ¿no? La probabilidad de que la media. Y como estoy dividiendo un lado, también tengo que dividirlo del otro lado. Sea mayor o igual que 2, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque a mí me exigen tener la media, si se dan cuenta, necesito esto. Y, bueno, esto debería ser P de Z también. La probabilidad de Z es todo. Bien, cuando nosotros tenemos ya la media, y de hecho no necesariamente la media, puede ser cualquier elemento, puede ser la probabilidad de que, de que la media muestral sea menor que 3, no importa. La cuestión es que yo tengo esto de aquí, ¿no? P. Z. Z es el objeto de aquí. Me dice, vamos a tener X medio, o sea, la media de X menor o igual que 2. Estamos asumiendo de que este 2 se cumple la función de media. Pero yo, para sacar la Z, que tanto me piden, tengo que empezar a aplicar yo... Tengo que empezar a aplicar las mismas operaciones que están aquí. Por ejemplo, a mí me dice que al lado izquierdo de la X me tiene que ver 1. Entonces también al lado izquierdo tiene que estar 1. 1. Que es 10. Debajo dividiendo tiene que estar esto de aquí. Entonces abajo también tiene que estar 2. 2. Si yo coloco todo esto es igual a 0. ¿No? Sería 1. 1. Menos 1. 10 menos 12. 2 dividido 1. Entonces yo ya tengo mi Z. 1. El problema viene a que este... Tiene que estar al revés, ¿no? No puede estar así. Tiene que estar al otro lado. Entonces... 1 menos la probabilidad de Z. 1. Y ahí sería donde Z. Ahí estaría, ¿no? Igual, ah bueno. Esto lo vimos hace ratito. Cuando estábamos explicando las propiedades, ¿no? A ver, le podemos dar la vuelta. Y así. Entonces ya nosotros podríamos buscarlo este en una tabla de distribución. ¿Cómo se busca en una tabla de distribución normal? Buscamos la Z. ¿Ya? Buscamos... Aquí nos van a dar números grandes. Por ejemplo, 1, 1 punto da... O sea, con 2 o un decimal. En este caso buscamos nuestro... Está acá. Pero sin embargo, este... Puede tener más decimales. Por ejemplo, si yo estoy buscando un número así... A ver, ¿qué te digo? Este... 2,032... 0.3. ¿Qué pasaría si el número no existe? ¿Qué pasaría si el número no existe? ¿Qué pasaría si el número no existe? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Por ejemplo, yo tengo el número 2.038. Si eso pasa, yo tengo que extrapolar. Entonces, hace una tablita de esta forma. Este... Aquí tenemos la... La Z. Y aquí tenemos la probabilidad. ¿No? Hay dos minutos. Aquí tenemos la excusa. antes que este, vendría a ser 2.03 el número posterior sería 2.04 y el número exacto que yo estoy buscando tiene que ir acá 0.38 después voy a pasar a buscar este número en la tabla, 2.03 sería 0.9788 0.988 cuál sería el siguiente 97.93 y entonces yo voy a proceder a hacer esto voy a restar este con este dividido este con este dividido la resta de estos y lo voy a igualar a la resta de este con este y este con este o al revés no importa al final me va a dar el mismo por ejemplo como sería este perdón este número sería 0.9793 menos 0.9788 dividido 2.04 menos 2.03 y esto es igual aquí tenemos este número primero 0.9793 menos x dividido 2.04 menos 2.038 lo único que tendría que hacer en este caso sería despejar mi ya a Brolio normalmente si le gusta que extrapole entonces si le sale un número este raro que no está dentro de su tabla o sea que está en medio de dos números tienen que extrapolar sí o sí ya entonces ahí ya íbamos con el resultado perdón se me fue era 1 ¿no? ¿verdad? el 1 tenemos este número entonces la probabilidad de que sea mayor que 1 es esto pero sin embargo a mí no me están pidiendo eso acuérdense que como estaba apuntando para el otro lado yo le he tenido que dar la vuelta tengo que restarle 1 a la probabilidad de que x sea menor que que 12 en este caso sería entonces de que z sea menor que 1 tengo que restar el 1 menos el resultado que me salió en la tabla mañana ¿qué día vendría a ser su examen? chicos mañana a las 8 y media y el otro el domingo a las 10 en las 8 y media y la noche o en la mañana de la noche y el domingo en la mañana es bastante no se puede acabar en una noche porque ahorita tengo que hacer la cosita este es que básicamente entraría me dicen que entraría todo entra normalmente una distribución normal que básicamente viene así bueno esto lo tenemos acá este también creo que es no este es una distribución exponencial si mal no recuerdo que este si lo lo conozco cuando hablan de vida útil es exponencial o sea que se va eliminando este pero también entra la parte que es este es rorno ¿verdad? en todo caso ¿cuál es el tema que más se les se les dificulta? es que la verdad es que no me habían comentado mucho de eso recién o sea ya había dado la dicho a la oxidatora pero no me comentaron más de eso ¿cuál es el tema que más se les dificulta en todo caso? no me digan que todo porque faltarían los temas de distribución bueno la distribución era muy mucho este del mostrío de la proporción estimación del intervalo del error y prueba de escogida e hipótesis ¿te van a ganar de todo eso? ¿no se los ha dividido? creo que no es que haya un tema en específico que cueste sino que hay algunos ejercicios que o que no se los entiende o que están como que muy complicados en comparación a lo que nos han explicado en clase para que sí como el que encontramos en el que todas las resultados eran g de x y que utilizaba x y y estaba claro ¿no? hay algunos ejercicios que están así que están más complicados y no no sé no te puede sí porque como les comento les comentaba en realidad no es complicado la parte de la estadística porque todo tiene sus pasitos ¿no? el problema a veces es saber qué utilizar y cómo utilizarlo por ejemplo has visto este ejercicio que la verdad nunca lo había visto este de aquí y lo peor es que por ejemplo este de aquí no tiene una 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 fórmula porque la fórmula la está deduciendo él es como en el examen de admisión triángulo es igual a tres medios y todo eso ¿no? entonces hay a veces que se inventa también su propia función lo importante es saber imagínate hacer esto en media hora 4 de esos en media hora 5 minutos creo que cada uno y otros 5 para poder mandarlo exacto hay que subir el documento media hora y eso que eran 25 minutos y no tuvo la generosidad muy generoso se pasó bueno lo que yo les recomendaría en todo caso si es que en verdad están un poco perdidos con todo respecto a eso este que se meta más que todo la parte de la distribución normal la parte de la distribución normal es algo que si va a venir después está la suerte entre las otras distribuciones que les va a dar alguna en realidad está bastante complicado para llevarlo todo ¿sabes por qué estos ejercicios son tan complicados? porque el anterior semestre se enojó el ingeniero y él se los inventó y se los puso más complicados si eso estoy viendo porque la verdad si te estoy sincera o sea y experto experto en la materia tampoco soy yo si le entiendo los conceptos y eso en realidad eso vendría a ser la parte importante conocer los conceptos que tiene cada uno de los de las distribuciones de lo que se va a hacer pero hay algunos pues que ya sobrepasan esto y este semestre lo han enojado ustedes ¿no? pero va a perder su su partido peor si si pasara eso uy más bien ya lo estamos dando hasta el domingo pobres con los que deben reprechar presencial se me acaba el tiempo a mi mi recomendación en todo caso estudien los conceptos ya por eso es que más que todo sé que no hicimos mucho ejercicio es que el problema de hacer ejercicio es que se puede armar hacer para uno pero la verdad es que la imaginación de Braulio es tan grande como su como su maldad no mentira bueno sé que solamente se raya a veces y puede haber de todo o sea hacer ejercicio realmente no los va a preparar para un examen lo que ustedes tienen que entender son los conceptos que lleva detrás de cada una de las de las distribuciones por ejemplo cómo hacerle este otra cosa que a él le gusta bastante son las comprobaciones ¿verdad? le gusta hacer que que comprueben este fórmulas y la verdad es que eso es extenso no se podría decir una clase para para pasar todo esto por eso es que creo que nadie que no le meten oscilatura estadística porque es bastante complejo lo que él puede pedir estudia nada más los conceptos ¿ya? cuando yo yo me acuerdo que cuando estaba estudiando pre estadística hice lo siguiente lo que yo hice para empezar fue un formulario porque así le deja meter el formulario así que por eso no hay distribución polinomial no sé si tienen ahí su cuaderno pero hay varias cositas que les voy a comentar ese es el problema con la enseñanza de Braulio y la verdad es que si enseña bastante bien ¿ya? si vos le entendés enseña bastante bien el problema viene a ser que a veces no se le comprende lo que quiere decir ¿ya? pero a ver ¿qué conceptos ustedes tienen que tener con cada una de las distribuciones y con cada una de las cosas que les vaya a pasar? lo primero si se van a dar cuenta lo primero que hace cuando empieza un tipo de distribución ¿ya? es así lo primero que hace es decir ¿cómo lo va a dictar? por ejemplo si nosotros hablamos de chi cuadrado lo pone así x cuadrado r entonces si a ustedes le viene en el examen así saben que este es r de hecho en cada una de las de las fórmulas de las distribuciones que él da si las pone así por ejemplo si nosotros tenemos la la distribución normal como binomial también la pone así ¿no? 3 2 2 5 y aquí nos dice que aquí es x esta es n y esta es p él está asumiendo que ustedes ya saben esto de aquí si ustedes tienen n les va a venir 1 10 75 entonces ustedes saben que este es x esta es la media y esta es la distribución ¿no? entonces si se dan a dar cuenta al principio de la de la enseñanza lo primero que remarca es la forma visual en la que se les va a aparecer en el ejercicio y eso está en todos los lados bueno siguiente cosa que él suele hacer entonces lo primero que hace es mostrarnos cómo se va cómo va a venir en el ejercicio ¿no? cómo cómo se representa lo siguiente siempre hace esto y nos pone una función que depende de de la distribución por ejemplo ya la vimos la de Poisson la de Poisson elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x dividido x factorial y cero si dice que x es igual al cero uno dos hasta el quinto ¿no? así y a veces nosotros no le entendemos esto esto significa ya lo había comentado cuando queremos determinar un número en cuyo caso en vez de la x le vamos a poner este número ¿ok? y de hecho eso está en todos en todos los las unidades que él da primero pone entonces la forma en la que va a venir la forma visual después le va a poner f de x ¿cuándo vamos a utilizar f de x cuando ustedes les pida exactamente un número? por ejemplo yo quiero la función aquí había un concepto que había visto que me gustó bueno hay un concepto que tiene que ver algo con con un número exacto en ese momento ustedes significa que van a utilizar esto de aquí pero Eric ¿por qué nos pone esto? bueno es que a él le encanta la formalidad ¿ya? significa que si va a ver si x es igual a menos 1 va a ser igual a 0 ¿ya? entonces nosotros siempre nos movemos con esta formulita acá porque nunca en la vida te va a poner algo que sea igual a 0 a menos de que se rague que era una colgada hermosa pero esto si lo suele poner bastante todo lo que hace pone esta formulidad f de x y después también tiene una f mayúscula esto significa función acumulada esto lo vemos más que todo cuando vemos probabilidad de que x sea menor que un número y esto vendría la probabilidad de que x sea igual a un número entonces aquí también vuelve a poner otra función porque muchas veces son diferentes este color son diferentes ¿ya? entonces eso es lo que tenemos que que conocer mayormente juega con este con este lado ¿ya? y si no y si juega con este siempre los hace pasar a este lado tercera cosa que tienen que tener en cuenta que anotaba o sea yo me acuerdo que anotaba distribución de mafazón ponía f de x es igual a este número f mayúscula de x es igual a tanto lo siguiente que tienen que saber es también este ¿qué significa cada una de estas cosas? esta es la media este es el número en sí normalmente la x siempre es el número que yo estoy buscando es mi variable mi variable aleatoria ¿ya? ¿qué significa variable aleatoria? un número al azar que le va a dar sin razón sin razón alguna entonces yo tengo que saber qué significa lam qué significa p qué significa q qué significa esto qué significa esto qué significa esto ¿ya? a veces hay una t a veces que otras cosas pueden haber qué significa a qué significa b en el contexto ¿no? ¿eh? entonces todo eso tienen que saber ¿para qué les va a ayudar a esto? para poder ustedes saber cuál es el dato que les están dando presión sistólica de 100 pacientes que han ingresado que han ingerido 20 miligramos de cierta droga para el cinto en un momento de 18 en una deviación estándar de 6 que puede afirmarse con la probabilidad de que se acerca al error máximo en la estimación bueno esta es parte de error pero lo que me voy es ¿qué significa 100? en este caso puede ser n n normalmente es la cantidad de pruebas de elementos que yo estoy metiendo 20 miligramos es normalmente mi X el número que ustedes están buscando ¿qué quiere decir este X? que yo le puedo poner que yo este número lo puedo cambiar puede salir 21 o 22 miligramos ¿ya? aumento medio ah ya mira media significa más o menos lo que yo necesito ya le voy ya le voy poniendo a mi esposo ¿no? por ejemplo n es igual a 100 este ¿cuál es mi este vendría a ser X? X es igual a 20 miligramos a 20 medio esto de acá igual 18 deviación estándar igual a 6 ahí ah perfecto pregunta ¿cuál de mis de mis elementos ¿cuál de mi de mis de ¿cuál de mis distribuciones usan estas cosas? estas cosas ¿no? la única que usa esto es la normal entonces mi distribución va a ser normal ¿qué pasa si a mí me dan la probabilidad de que pase esto es P si hay P hay Q ¿qué distribución utiliza P y Q? ah puede ser la binomial ah entonces mi no ¿qué distribución me da lambda me da la media lambda a la única P es la exponencial entonces uso la distribución exponencial entonces tienen que saberse de memoria de posible ¿qué significa cada una de estas palabras? y entrenarse dice ah mira este Q es probabilidad entonces me puede venir de varias formas me puede decir 5% de probabilidad o me puede decir de 100 personas solamente una salió entonces este es igual al 1% este es otra forma que te puede venir que es media esta es una media poblacional y es muy diferente a la media muestral una media poblacional es la media general de todas las muestras que van a ver y esta media muestral es la media de las muestras que yo estoy tomando por ejemplo yo sé que en Santa Cruz existen digamos 2 millones de personas y que la media de todo es aproximadamente 25 años entonces media poblacional de todos yo elegí a 5 personas al azar y la media de sus edades es 18 años de mi muestra este es mi X este es mi medio entonces ese es mi consejo sepan que significa cada una de estas leyes si ustedes saben que significa cada una de estas letras y pueden encontrarlas acá no van a necesitar que ustedes le digan por ejemplo acá mujeres ya no dan una muestra ya entonces nuestra X sin estar a favor de la natalidad tenemos esta es probabilidad entonces eso es lo que yo les recomiendo saber que significa cada una de las letras y ponerlas ahí una vez ya la cepa la única que utiliza todo esto es esta distribución porque de hecho cada distribución tiene una una característica la normal es que tiene la distribución tiene la media monstrual la uniforme que tiene dos elementos A y B la de Poisson que tiene la media el parámetro de la media que es lambda la binomial su característica es que puede ser sí o no o sea es una probabilidad de que pase y no pase que normalmente tiene la P la de Chi la de Chi cuadrado la exponencial también tiene lambda ¿cuál es la diferencia? la de Chi si mal no recuerdo creo que tiene T o algo así Chi cuadrado tiene R ¿qué significa la R? el grado de libertad su característica si se dan cuenta cada una tiene su característica la distribución T T tiene R también que es un grado de libertad ¿ya? entonces cada una de las distribuciones tiene su característica si ustedes logran saber qué es cada una de estas letras dentro de su de su ejercicio van a poder saber cuál es cuál distribución utilizar ¿ya? lo siguiente bueno eso entonces saber las letras conocer qué significa conocer qué letras o sea qué qué elementos están en cada una de las distribuciones conocer la ecuación para la función y para la acumulada porque también las acumulaciones son diferentes esa es otra cosa que tienen que saber después también el número les da la esperanza la esperanza de X la varianza de X también les da esto le da cada distribución tiene su forma también qué significa esperanza de X significa básicamente probabilidad de que suceda este suceso qué significa la varianza de X qué tanto de la media se distribuye qué tan lejos de la media se suele distribuir la mayor parte de los elementos por ejemplo si yo tengo dos significa que la mayoría está entre entre cero y dos pueden haber algunos en tres puede haber uno de uno pero la mayoría va a estar en este lado eso vendría a ser la varianza todos esos elementos se los da ya se los da el equipo tienen que anotar en la tabla lo único complicado vendría a saber esto es lo único complicado saber qué significa cada una de las cosas ya esa tendría a ser mi recomendación conocer cada una de las distribuciones o cada una de los temas tiene lo mismo o sea todos estos elementos así igualito tiene cada uno de los temas tienen que saber qué elementos utilizan y después todo lo demás es el formulario el problema es eso saber qué es lo que estoy buscando y qué es lo que tengo eso es lo difícil y a veces eso es lo que la mayoría se chipan ¿verdad? saber porque no siempre te lo va a dar tal cual está en el libro te lo va a dar escondido y eso es la verdad que es un poco de práctica saber reconocer dónde hay y cómo buscar yo les voy a pasar una foto voy a ver yo tengo mi mi formulario voy a ver si lo encuentro y se los voy a pasar para que lo vean todito lo que tengo ¿bien? sinceramente me hubiera encantado seguir capaz o poder incluso darle un mejor servicio la verdad que estadística es es muy bonita pero es muy compleja y aparte veo que el ingeniero se ha estado superando a sí mismo en cuestión de los ejercicios porque yo la pasé con materias como dos años y si no soy sincero ahorita está más complicado así así es cierto pero espero que algunas al menos mis recomendaciones les ayuden en algún momento yo les voy a pasar el formulario para que lo puedan ver como les digo lamento capaz si no llegó a estar a la altura tampoco porque soy el auxiliar de la materia sino que soy una persona que veo que algunas que ustedes tienen ese problema y si bien no soy experto en el tema sé algo y quería compartírselo con todos ustedes más bien muchas gracias por asistir y eso espero que les vaya les vaya bien vamos a estar hablando la horreta es que son muy cerca a su examen y yo la verdad es que también este examen es difícil volver a armar algo así ahorita me estoy dando ese tiempito bueno chicos aquí nomás lo voy a dejar espero la verdad es que les espero que les vaya bien está complicado está complicado de todo modo cualquier dudita que ustedes vayan a tener me avisan si está dentro de mis posibilidades yo les voy a ayudar ¿les parece? bueno ya estamos hablando entonces